Muy bien, en relación al control y seguimiento a los casos de dengue, hemos estado reuniendo con los autoridades de la jurisdicción número 4, en este caso con el doctor Acosta y con las diferentes instituciones de salud, en donde nos han referido que sí hay presencia de dengue, pero está en dormido, está tranquilo, está en control. Hasta ahorita reportados o confirmados solamente tienen tres casos. Tres casos confirmados de dengue en lo que va del año. ¿En qué sectores? ¿Ubicados en qué sectores? ¿En qué sectores? No los tengo nunca. ¿Pues son clásicos? Sí, sí, así es. ¿Y las visitas a las colonias las tienen programadas hoy y toda la semana? ¿Cómo están trabajando para que los ciudadanos cumplieran? En el ayuntamiento seguimos con la invitación a toda la población en atención a las recomendaciones de prevención, que son las de mantener su patio limpio, y vamos con un perifoneo a las colonias invitando precisamente a esto y para las recomendaciones anti-COVID. ¿Están reforzando estas medidas en donde con anterioridad hubo más casos? Así es, todas las colonias del sector 9, que es Balcones de Alcalá, que son Rincón de las Flores, que son las Unidas Obreras, todo ese sector es donde estamos haciendo mayor énfasis.